Mi año, baby, Mr. Little Blanco, Blanco, Musical Music La noche es mía, la noche es tuya, no te alejes de mi, siente mi lujuria La noche mía, la noche tuya, dame un momento, ey, dame un día Con la voz sonora, tu oído, todo lo que deseo, estar contigo Que el tiempo no cuente, que cuente mis caricias, tus caricias Esa cena primero, del ego, de cerca, pero mirarte con ese empeño Sé que lo nuestro le meto empeño, otro mundo, mismo mundo No quiero otro mundo, si no es tu cuerpo completo Dormir, amanecer, no despertar de ese sueño Mi temperamento no cambia, ven conmigo, va, acompaña Mientras platica, yo tranquilo, por foco y marihuana La noche es mía, la noche es tuya, no te alejes de mi, siente mi lujuria La noche mía, la noche tuya, dame un momento, ey, dame un día Te espero tu bebida, si tu boca está seca, wow Yo traspasando saliva, es el momento, el sitio Tu cara donde debe de estar, you baby, te ocupa de ejercicio Si tu quieres del viento al piso, soy lo que gusta Que sea tu loquizo, tu lirubato Tocándote despacio, sin pena ni compromiso El dinero, tu vida, tu salud, si me llevas te llevo Ya me conoces tu, que la madrugada no pare Que tu boca ve los secretos me hable Si en ti encontré belleza, juro por ti Encontré la noche contigo a tu lado más deseable Era lento, pero eso llegó Tu mirada, tu capricho la noche de los dos Ey, la noche de los dos La noche es mía, la noche es tuya No te alejes de mí, siente mi lujuria La noche mía, la noche tuya Dame un momento, ey, dame un día La noche es mía, la noche es tuya La noche es mía, la noche es tuya No te alejes de mí, siente mi lujuria La noche mía, la noche es tuya Dame un momento, ey, dame un día Dame un momento, ey, dame un momento, ey, dame un momento Gracias.